Es un regalo que trae Cope Alianza a sus asociados y por segundo año consecutivo, como signo de agradecimiento por usar los productos y servicios. En esta Navidad, Cope Alianza premia a sus asociados con el bingo virtual, que se realizará este sábado 18 de diciembre a las 10 de la noche. Es un bingo en el cual participan todos los asociados. Es una forma de celebrar el 50 aniversario por un lado, pero es otra forma también de estar presente con los asociados en las casas, estar en las casas de los asociados. ¿Y por qué? Porque hoy nosotros tenemos la posibilidad de que por cada transacción que haga cualquier persona asociada a la cooperativa, se le entrega un cartón. Y si gusta entrar a la página web, anota su número de cédula y ahí puede ver los cartones que tiene acreditados. Pero lo mejor de eso es que los puede imprimir. Y los puede imprimir, no sé si tiene 4, 5, 6, los cartones que tenga y los puede jugar en familia. La idea es que los jueguen en familia, ahí en la casa, que todo el mundo llegue, se tome un café, una aguadulcita con un cafecito a eso a las 9 de la noche y que empiece a calentar motores para que esté jugando ese gran bingo millonario a partir de las 10 de la noche. Premios millonarios esperan a los asociados este sábado por la noche. Vamos a hacer 7 jugadas, 7 jugadas en las cuales se van a distribuir premios de hasta 15 millones de colones. El premio mayor es un premio de 4 millones de colones y que se va a distribuir a una sola persona o entre los ganadores se distribuye como cuando uno iba a jugar bingo los turnos. De esas 7 jugadas, se van a hacer 7 jugadas, 5 son para asociados y se van a hacer 2 jugadas para los trabajadores, que es un grupo importante de personas que los tenemos y no los tenemos revueltos entre los asociados para evitar que ay mira se lo tenemos los trabajadores, no, específicamente con toda la transparencia 2 jugadas para los trabajadores y en esos hay un premio de 1 millón de colones entre los dos premios. Entonces quedan 14 millones para que los asociados puedan estar con altas posibilidades de ganar. Copia Alianza cumplió 50 años este 2021 y sigue firme hacia el futuro. El reto que tenemos es cómo innovamos, cómo innovamos para seguir atrayendo a la población, a los diferentes grupos. O sea, todos pensamos a veces que tenemos que atraer solo a los jóvenes, está bien, los jóvenes es un segmento, pero tenemos que atraer a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores, a las mujeres, a los hombres. Tenemos que atraer a toda la gente y creo que sin duda la base nuestra va a ser el desarrollo tecnológico. Cuando nosotros logremos tener un desarrollo tecnológico y mucho más herramientas para ese segmento, desde jóvenes lo vamos a lograr y para los segmentos que vienen creciendo. Pero también tenemos que seguir ofreciéndoles puntos de servicio para las personas que requerimos ir a un punto de servicio a hacer una transacción. El bingo millonario trasnochado los espera este sábado 18 de diciembre a las 10 de la noche. El bingo de Copia Alianza.